Gracias por elegir un reloj inteligente de la serie Instinct Crossover de Garmin. En este vídeo te enseñaremos a configurar tu nuevo reloj. Primero, hablaremos de la descripción general de los botones de tu nuevo Instinct Crossover. Si ya estás familiarizado con el diseño, puedes usar la línea de tiempo para saltar a otra sección. El Instinct Crossover tiene cinco botones. Cada botón se puede pulsar o mantener pulsado para realizar diferentes acciones. Hay una etiqueta para la función de pulsar dentro del bisel de la pantalla. El bisel exterior tiene una etiqueta para la función de mantener pulsado. Empezaremos con el botón Like Control en la parte superior izquierda del reloj. Al pulsar este botón, se enciende el reloj. Cuando el reloj está encendido, al pulsar este botón, se encenderá o apagará la retroiluminación. Al mantener pulsado este botón, se mostrará el menú de controles. El menú de controles ofrece acceso rápido a las funciones más utilizadas como el modo no molestar, la función ahorro de energía o apagar el reloj, entre otros. Vamos con el botón GPS en la parte superior derecha del reloj. Pulsa el botón GPS para ver la lista de actividades y de aplicaciones. Veremos la lista de actividades más adelante en el vídeo. También puedes pulsar el botón GPS para seleccionar las opciones en pantalla. Mantén pulsado el botón GPS para ver las coordenadas GPS. Puedes pulsar el botón GPS para guardar tu ubicación. En la parte inferior derecha del reloj está el botón Atrás Set. Al mantener pulsado este botón, te enviará directamente al menú del reloj. Pulsa el botón GPS para ignorar la pantalla de resumen. El botón Atrás ABC está en la parte inferior izquierda del reloj. Pulsa el botón para desplazarte por los widgets. Para obtener más información sobre los widgets, consulta el vídeo sobre personalización de la pantalla del reloj y widgets. Utiliza este botón cuando desees desplazarte hacia abajo por una lista de opciones del reloj. Mantén pulsado este botón para ver el altímetro, el barómetro y la brújula. Esta también se conoce como la pantalla ABC. El botón Arriba Menú está en la parte central izquierda del reloj. Puedes pulsar este botón para desplazarte por los widgets. Utiliza este botón cuando desees desplazarte hacia arriba por una lista de opciones del reloj. Mantén pulsado este botón para ver el menú. En el menú puedes personalizar la pantalla del reloj, ajustar la configuración, vincular sensores inalámbricos y mucho más. La primera vez que saques el reloj de la caja, necesitarás configurarlo. Primero, mantén pulsado el botón Light en la parte superior izquierda para encender el reloj. Cuando esté listo, utiliza los botones arriba y abajo situados a la izquierda del reloj para desplazarte por las opciones de idioma. Luego, pulsa el botón GPS en la parte superior derecha para seleccionar tu idioma. Ahora vamos a vincular tu smartphone compatible con el reloj. Selecciona la marca de verificación para comenzar. Si ya tienes instalada la aplicación Garmin Connect, ábrela. De lo contrario, tendrás que descargar la aplicación Garmin Connect en tu smartphone compatible. En este vídeo, utilizaremos un iPhone de Apple, pero el proceso es similar en dispositivos Android. Una vez finalizada la descarga, abre la aplicación Garmin Connect. La aplicación te preguntará si deseas utilizar Bluetooth. Si no lo tienes activado, actívalo en tu smartphone. Selecciona Iniciar sesión si ya tienes una cuenta de Garmin Connect o selecciona Crear cuenta. Sigue las instrucciones en la pantalla para introducir tu información. Para clientes que ya han iniciado sesión en Garmin Connect y utilizan un dispositivo de Apple, presiona Más en la parte inferior derecha para abrir la configuración. Los clientes de Android deben seleccionar el icono del menú en la parte superior izquierda. En la configuración, selecciona Dispositivos Garmin y Añadir dispositivo. Para clientes nuevos o actuales, selecciona Conectar cuando la aplicación reconozca tu reloj. Tu reloj mostrará un código de seis dígitos que deberás introducir en la aplicación Garmin Connect. A continuación, toca Vincular. Ahora, sigue las indicaciones en pantalla para configurar las preferencias de usuario. Para finalizar la configuración de la aplicación, selecciona Finalizar. La aplicación te ofrecerá ayuda para activar las funciones y servicios principales. Puedes elegir si quieres continuar o ignorarlo. Ahora que el reloj y el smartphone están vinculados, el reloj mostrará la pantalla con la fecha y la hora. Al empezar a usar el reloj por primera vez, se mostrarán consejos útiles para que obtengas más información sobre el reloj. Para acceder a la lista de actividades, pulsa el botón GPS. Si tienes un Instinct Crossover Serie Tactical especializado, ya dispondrás de una lista preestablecida de actividades adecuadas a esta edición. Sin embargo, siempre puedes añadir actividades adicionales a la lista. En todos los relojes de la serie Instinct Crossover, después de pulsar GPS para abrir la lista de actividades, desplázate por la lista y selecciona las actividades que desees pulsando el botón GPS. Cuando hayas seleccionado todas las actividades, desplázate hacia abajo y selecciona Hecho. Tu lista de actividades personalizada ya está terminada. Para abrir una actividad, pulsa el botón GPS. Eso es todo. Tu reloj Instinct Crossover de Garmin ya está configurado. Para aprender más sobre tu reloj de aventura, consulta nuestros otros vídeos o visita support.garmin.com.